El Ministerio de Salud y la Protección Social emitió en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria los lineamientos para el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres por COVID-19 en el país. Así lo dio a conocer Adriana Estrada, su directora de Salud y la Protección Social. El Ministerio de Salud elaboró intersectorialmente una guía con las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por las posibles muertes a causa del virus. Estas orientaciones recogen una serie de medidas que van desde el momento de la muerte hasta la disposición del cadáver y lo que buscamos es poder disminuir el riesgo de transmisión. Igualmente buscan que tanto al interior del sector salud, del sector funerario, de las entidades territoriales y de las autoridades locales se realicen todas las acciones de coordinación, de aislamiento, de planeación, con el fin que en esta emergencia le hagamos un manejo seguro e integral al cadáver. Estas medidas, indicó la funcionaria, se ha tratado de cumplir en cada uno de los casos por fallecimiento a consecuencia del virus que se han venido presentando en el país. Es importante reconocer que los territorios han tratado de cumplir teniendo presente las dinámicas propias de esta emergencia y la capacidad instalada con que cuentan las diferentes entidades territoriales. También es importante tener presente que estos lineamientos están en constante revisión y ajuste, digamos derivados de las indicaciones que nos llegan de la Organización Mundial de la Salud, de las revisiones internacionales que hacemos de manera permanente, también de experiencias exitosas que tomamos de otros países, e inquietudes que manifiestan los mismos actores de la cadena. Todo esto con el fin de, digamos, poder lograr un manejo seguro bajo una gestión intersectorial y en el marco de nuestra normativa nacional. Señala el protocolo que es importante que el médico tratante debe certificar la muerte e informar a los familiares para que estos coordinen el servicio funerario. Es importante tener presente que una vez que ocurre el fallecimiento, si ya es a nivel, digamos, de una institución prestadora de servicios de salud, el médico tratante debe certificarle la muerte a sus familiares y posteriormente adelantar la coordinación respectiva con el servicio funerario. Previo a todo esto, también se debe realizar el alistamiento del cadáver en el ámbito hospitalario. Subseguientemente se lleva al depósito de cadáveres y allí será recogido por el servicio funerario y llevado posteriormente al cementerio para su disposición final. Las orientaciones son una serie de medidas generales desde la muerte hasta la disposición final del cadáver. Gracias. Gracias.